vaya mi gente que lo que está pasando estamos aquí chilling ya tú sabes en el club bahama west mamas hoy hay una fiesta y yo creo que yo vine muy temprano para acá pero ya ven que ya la pinté la reglé la mandé a pintar porque no me gustaba ese color chinita pero hoy venimos a buscar una gatita hoy venimos temprano 2 pero es la bartender que trabaja ahí mano que tengo un ojito pegado yo quería venir a tu sabes tu sabes whisper sweet nothings in her ears ah bueno vamos a ver si llega vamos a chequearla a ver si llego primero a ver ella llega ahí temprano ella la a ver qué carajo es ese hermano papi qué es lo que está pasando papá tranquilo papi hermano papi levanta las manos tranquilo papi qué es lo que está pasando te acuerdas de mí papi quien tú eres papá yo soy que lleve el carro arreglarla otra vez y me dejaste las tuercas sueltas papi teatre papi de verdad bro de verdad que no no quizás estás equivocado bro yo soy mecánico sí bro pero yo no hago cosas así mano papi me dejaste las tuercas sueltas y casi me matan ya teatro hermano perdona mano que me salió el camón papi y casi me estrelló por tu culpa tranquilo papi tranquilo alguien te mandó papi déjenme las tuercas sueltas para que yo me matara no papi tranquilo brother tranquilo bro tranquilo papi estás vivo tranquilo cuando te vea por ahí ya tú sabes papi te la voy a dejar caer tranquilo papi que te la van a dejar caer es a ti papi que huele de bichito brother yo no tengo ni pistola ni encima ni nada pero tranquilo papi que a ti es que te la van a dejar caer papá a ti es que te la van a dejar caer papi que huele de bicho oye papi padilla donde está papi oye mira bro mira estaba aquí en el fucking club brother y viene un cabrón ahí que yo le solí que yo le deje las tuercas sueltas loco y que cuando me vea por ahí que me la va a dejar caer yo el cabrón anda con una una camisita esa de los daggers azul puesta con una aguja azul y una motorita anda en motora yo voy a pilar la de ese cabrón por ahí joder mira by the way creo que me está pasando por letras voy para allá ahora dale papi dale papá dale 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 donde tú le discutió donde tú lo tengas papi de una tranquilo que se lo voy a dejar saber a quien se la va a dejar caer papi a ti es que se la van a dejar caer papá o sea que se metió brother vamos a darle yo no tengo ni pistola ni encima me cago en la madre brother lo tiene bro es un hijo de puta ese sí que es un hijo de puta si Dios es cabrón me encanta dar la febra Tuvo que coger para acá arriba. Él tuvo que coger para acá arriba. Me llamó Padilla otra vez. No, Padilla me llama cuando lo pilla. Qué hijo de puta. El que me la va a dejar caer. Huele bicho, papi. Se cree que porque soy mecánico. Papi, aquí él no sabe, brother. No es quién soy, papi. Es quién carajo conozco, papi. Aquí no es, chacho, papi. Aquí puede ser el bichote más pendejo, papi. Pero el que conoce tienen y no son unos hijos de la gran puta. Se queda con el canto completo y él siendo un pendejo, pero el que los tienen puestos ahí es los que están alrededor de él. Ah, el pendejito se cree que porque soy mecánico y que me la va a dejar caer, chacho, papi. Coño, mano, que me llame Padilla, brother. Yo sé que el cabrón debe estar por ahí. Y yo ando sin pistola ni nada encima, brother. Yo no tengo nada encima, loco. Que si lo cojo lo voy a entrar a la caer. Bro, me lo voy a pasar por encima, brother. Chacho, papi, dímelo, papi, dímelo, pillate. Papi, papi, ya lo tengo conmigo. Lo que tiene es que caer la 40-02. Ya habla esa dirección, papi, nos vamos a verla. Dale, papi, ahí le voy a caer ahora mismito, papi. Dale. Qué hijo de puta, lo cogieron, lo cogieron. Carajo, 40-02 dijeron, 40-02. Carajo, 40-02. Eh, adiós, 3, ¿dónde, 40-02? Puñeta. 40-02, 40. Puñeta, ahí. 40-02, vamos para allá. Hacho, allá, ¿dónde carajo es eso? Eso lo tiene. Hacho, yo dije, ha. Llamé el que tenía que llamar, puñeta, brother. Ese era el que tenía que llamar, puñeta, brother. Coño, no llame el primo, brother, porque ese... Hacho, ese cabrón se enjeda. Ah. Qué puñeta, mano. Ya, ya, 3, brother. Se me abrió la puerta, me cago en la... Creí que la madre, brother. Ya, 3. Ya cómo se me abrió la puerta y me caí, brother. Se me cago en la madre, ¿eh? Hacho, pues no trancarla bien y no ponerme el cinturón. Ya, 3, mi gente. Viste cómo se abrió esa puerta y me caí, brother. Suerte que... aprendí a... a caer. Me voy a tener que darle un U-Tour aquí, puñeta. Hacho, ese era el que tenía que llamar, mano. Papi, estoy aquí, estoy entrando por, por, por la... El Dirt Road. Ajá. Dale, papi, te esperamos. Dale, pa. Chacho, yo sabía que, chacho, brother, son sicarios de verdad, ¿eh? Papi, aquí los... Aquí los quieren matar, papi. Y aquí tienes que llamar al pana, papi. Aquí. Bueno, baby, te fuiste comiendo la carretera. Teatro, papi. Ay, teatro. Y me ingerí con los cordones ahí, papi. Venga, venga, venga. Mira lo que te tengo aquí, la fermrecita. ¿Esto era lo que tú andabas buscando? Ay, este el huele, bicho, ese. Ja, ja. Es un pedazo de carne ahí. Mira qué fácil, ¿eh, papá? Qué fácil es honcar, ¿eh? ¿Qué carajo te crees? Porque era mecánico, ¿eh? Papi, aquí no es quién carajo tú eres, papi. Aquí es quién carajo tú conoces, papi. Y tú no, quién carajo, tú no sabes quién carajo soy yo, papi. ¿Eh? El mecánico, ¿eh? Ah, el mecánico, ¿eh? Pero, papi, mira. Aquí están los que yo conozco, papi. ¿Ah? No te creas porque soy mecánico, papi. Soy cualquier trepabicho que te le puede honcar, papi. ¿A quién le vas a tirar, ah? ¿A quién, mamá? ¿Ah? Dime, duele, bicho. ¡Dime, duele, bicho! No, duele, bicho, no. Tú me honcaste porque creía que era un mecánico nada más, ¿eh? ¿Ah? Ah, pendejo. Ah, pendejo. Chacho, dale, métele, papi. Ah, con corillo no, mapa, pendejo. Aquí, ¿verdad? Te creía que es porque era un mecánico. No, polio, que me hacía la suerte y casi me mató por tu bol para arrancar, bicho. Mira, pendejo, papi. Maten a ese cabrón, brother. A mí se le han caído, muchacho, vamos. Ah, así es que se hace, papá. Pendejo. Huele, bicho. Huele, bicho. A mí, brother, le bajaron la cara a los tatúes y todo, papi. Hijo de puta. Ah, papá. Se equivocó aquí, papi. Como le digo, brother, aquí no es quien carajo tú eres, papi. Aquí es quien carajo tú conoces, papi. Es el hijo de puta aquí. Ese es el pana del primo, loco. Por eso el primo lo tiene siempre al lado, loco. Porque sí, es un sicario, papi. Y te digo, lo mató ahí. Y ahora va a ir para la funeral de él y allí, ay, diatri, bro. Así es el hijo de puta ese. Es un cabrón, loco. Eso es un demente, loco. Te mata y después va a la funeraria tuya. Es un hijo de puta, papi. Ahí, joncándome, papi. No, no, no. Eh, ah. Dame, dame irme para casa, mano. Creo que van a venir por ahí los muchachos, brother. Es más, me voy para casa, bro. Voy. Ponte el mojadito, mano, porque... No sé quién carajo nos vio. Yo veo los muchachos ahorita, papi. Yo hablo con ellos más ahorita. Por el teléfono no voy a hablar con ellos porque... Por el teléfono han cogido mucho. Yo sé que hablé ya, pero... No voy a hablar de esto ahora por el teléfono. Yo no voy a hablar de esto ahora. No voy a pasar con la parada. No voy a dejar la... No voy a... No voy a ir en bicicleta. Yo sé dónde van a ir los muchachos. Van a quedarse por allí. Deja de arte, hermano Para irse las cositas del primo No me las voy a llevar, hermano Anyway, bro Yo hablo con ellos más ahorita Yo hablo con ellos más ahorita A enseñarme, hay un ratito Venme para casa Chacho, ese va a seguir Chacho, ya ese lo calenté Le calenté las venas ahora Ahora cualquier chacho El que se las hizo ahora Ese va para Para desquitársela Bueno, mi gente Aquí vengo dejándole Esta aquí, brother Y los veo en la próxima, mi gente Chamaquito trató de honcar, brother Porque era mecánico, brother No sabe, no sabe, brother Pero así es bueno dejar la gente pensar, hermano Que no es un pendejo y no conoce a nadie Y el más pendejo es el que siempre es honco Y ese soy yo Que es honco Para llamar al corillo Bueno, mi gente Nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.